Muy buenas mis queridísimos crack chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video un poco distinto. Justo estoy haciendo una proeza de fuerza individual. Algo que estoy seguro que muchos ya lo han hecho, pero es mi primera vez que lo hago. Es decir, ni siquiera en los servidores privados donde jugué por muchos años lo he hecho, lo he intentado. Pero como este es el oficial, me animé a hacerlo desde hace ya mucho tiempo, muchos meses. Las personas más entendidas ya deben saber de qué se trata. O sea, he estado recolectando champiñones para hacer la misión de cocina. Ok, aparte de los cuatro champiñones me pide cuatro carnes congeladas que pues tengo un montón en el banco. Las personas que no tienen idea de lo que estoy hablando ya se van a enterar en un momento. Pero esto es algo que no se ve todos los días y es algo que no voy a volver a hacer nunca más con ningún otro personaje. Y aprovechamos esta campfire para cocinar este estofado de champiñones con carne. Bueno, creo que no es un estofado, creo que es simplemente una carne, ¿no? Una carne imbuida con champiñones. Básicamente esa es la comida. Ok, lo entregamos y luego de hacer esto van a ver a lo que me refiero. O sea, oh my god viejo. Puede parecer una tontería, no me va a ayudar a subir el DPS. Y ni siquiera creo que lo voy a poder transfigurar en cataclismo. Probablemente no se pueda porque es un gorrito de tela. Ajá, les metí super spoiler. No lo sé, no lo sé, pero al menos tenerlo me hace mucha ilusión y hace que pues cuando esté con la giggle, con los amigos, me ponga el gorrito y haga medio, medio el meme, medio que soy chef y todo ello. Entonces estaría muy épico. Lo más recomendado sería hacer esto con un panda. Bien chicos, llegó la hora de la verdad. He llegado a 100 emblemas de cocina. Esto aunque muchos pueden pensar que se hace en 100 días, no. Esto probablemente se haga en menos días porque hay una misión de cocina que te da dos chapitas, que son las de los perritos de rinoceronte. Esas te dan dos, pero no sale todos los días. Ayudan a que lo hagas más rápido. Pero por otro lado también te demoras más porque al menos yo no lo he hecho todos los días. Han habido algún día que pues simplemente me ha valido verga y no he logueado. La pregunta es, ¿dónde la puedo comprar? Aquí está. ¡Oh por Dios! ¡Qué tolazo! No lo puedo creer. El sombrero de chef, viejo. ¡Qué épico! Ultravist. ¿Deseas comprarlo por 100 chapas? Of course, motherfucker. Ok, lo compro y tengo mi logro de obtener un sombrero de chef. Viejo, qué épico. Y luego tengo también el título de chef, mira. Completa los logros de cocina que están en la lista de abajo, que son estos de acá. Probablemente haga otro video con esto. I don't know. Dependiendo si este video la gente lo apoya. No es un video de técnicas prohibidas, builds ocultas o cosas así. Sino que es un video más, un video más de chill. Entonces, ajá. Primero habilito, voy aquí a interfaz. Vamos a display. Habilito el casco para que se pueda ver lo que está aquí. ¿Qué es eso? ¡Qué horrible se ve esto, viejo! ¡Qué horrible! Pero aquí viene. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios, wey! El sombrerito de cocina. Para los que piensan que esto es completamente inútil, para nada. El gorrito de cocina te permite cocinar más rápido. No sé si tengo algo para cocinar. No sé qué podría cocinar. No creo que tenga ninguna carne. Ah, ya sé que puedo cocinar. Puedo preparar algunos festines, porque justo tengo la receta, que es esta de acá. El festín más grande, más gordo, que me piden estos tres peces. No tengo muchos de estos, así que compraré en subasta y luego me pondré a craftear unos cuantos para que vean la velocidad, la maestría que tengo, gracias a tener el gorrito de chef. Así que cuando tenga los tres pescaditos, les muestro, chicos, ya la velocidad y lo épico que se ve. Bien, estamos en la subasta de Dalaran, la subasta neutral. Y vamos a craftear unos 20... Bueno, creo que piden dos por festín, así que serían unos 10 pescados. Así que voy a comprar 20 de cada uno, ¿ok? Ahí compro los 20. Claro que esto no es lo mejor que se tiene que hacer. O sea, tienes que ir a pescar, viejo, y sacas mucho más rápido que lo que estoy haciendo, pero no importa. Simplemente es por el video, es por el floor, para que vean lo interesante que es esto. Bueno, claramente, con 11 pescaditos que haga, no es la gran cosa. O sea, no es que ahorres mucho tiempo. Pero si te dedicas al negocio y la comida, que por cierto, ha subido el valor de las comidas en subasta. Por lo que podría decir que al menos en esta primera semana, o quizás en las primeras dos semanas, se vuelve un negocio bueno para ti. Sobre todo lo de los perritos de rinoceronte, porque te dan dos chapitas. Y creo que esos cuatro perritos cocinados están como cuatro o cinco de oro. Entonces, simplemente matas un montón de rinocerontes y los pones en subasta en paquetes de cuatro. Y vas a ver que te van a comprar sobre todo los días que piden que hagas los perritos. Y te los van a comprar todos, literal. O sea, vas a hacer mucho dinero con eso. Es otro mercado también dentro del WoW. Así que vamos a ver qué tan rápido cocino. Primero vamos a demostrar, sin el gorrito, qué tanto crafteo. Se demora lo suyo, miren. Se demora más o menos. Aquí está, más o menos se demora. Ahora me pongo el sombrerito y es... ¡Ah, por Dios! Es súper rápido, no lo puedo creer. ¡Cocina, cocina, cocina, cocina! Ya está, es increíble. Si quieres tú meterte en el negocio y la cocina, o si eres el chef oficial de la guild, el que hace pescados, el que hace comidas para todos, este gorrito te viene muy bien porque te ahorras mucho tiempo crafteando. Y si tienes que hacer 200 festines, lo haces súper, súper, súper rápido. Bien, chicos, vamos a ver cuáles son las comidas que están más caras, las que más te conviene vender. Y también vamos a revisar si es que no es el clásico fenómeno en el que tú ves que una comida está cara, pero en realidad no está cara, sino que hay tan pocas personas que lo consumen y hay tan pocas personas que lo colocan en subasta, que esas pocas personas lo colocan a un precio elevado para ver si cuela, para ver si alguien lo compra. Así que también vamos a ver eso. Primero veamos la de agilidad, que suele ser una de las más usadas de todas. Está casi 4 de oro cada carnecita. Estas son de las bufeadas, las que usan las especias. La de fuerza también debe estar un poco cara, está incluso un poco más de 4 de oro. Esta sí se consume mucho, la de agilidad, la de fuerza. La de hit creo que no demasiado y tal cual como les digo, solo hay pocas, por eso se vende a este precio. Pero eso no significa que la gente lo compre y lo venda mucho a ese precio en especial. Así que no te dejes engañar, mi querido enano. Por otro lado, esta carne, mira, entramos y también no se vende demasiado. Las de golpe no te recomiendo. La comida de haste está a 6 de oro y aquí está también 5 de oro. Puede ser, puede ser porque el haste se está usando muchísimo para las clases, para reventar ciertos voces en Ulduar. Así que es una comida que también puedes probar a vender. Esta comida da 40 de crítico y 40 de stamina y esta también. Y esta se vende más caro. Esto es un indicio de que la gente no va a comprar esto. Puedes craftear unas cuantas para ver si cuelan. Yo craftearía realmente un pack de 20 y lo dejaría ahí por si acaso. Pero cualquier jugador con dos dedos de frente vería que la versión del pez está mucho más barato y da lo mismo, o sea, da prácticamente crítico. La comida de espíritu no se vende. La comida de attack power se vende a 7 de oro y esta se vende a 5 de oro. El festín también te da la misma cantidad de attack power e incluso te da spell power para las clases que usan attack power y spell power. Hay una cosa que me olvidé mencionar y es que gracias a las heroicas plus muchos jugadores están llevando sus propias comidas tanto de attack power como de spell power. Es cierto que para la raid llevan los festines, pero para comida individual ambas y las recomiendo como producto de venta. Ya que incluso para las bandas cuando eres el único jugador que muere, muchos cores no gastan un festín solo por ti. Por lo que es lo más normal que siendo rogue uses tu propia comida de poder de ataque y si eres caster uses tu propia comida de poder con hechizo e incluso si eres healer usas también poder con hechizo, por lo que estas dos comidas son muy recomendadas. Vemos también la comida de peris, o sea, cada comida está por encima de 4 o 5 de oro. Pero mi recomendación para que vendas son tanto las de agilidad, las de fuerza, las de haste, que también están buenas. La gente no usa comida de crítico, de espíritu. Esta es una versión muy chafa de los festines, o sea, te da muy poco a diferencia de los festines. La de arpen, las clases no la usan. Ninguna, ni el warrior furia, nadie lo usa. La de pericia puede ser para subir la pericia que necesitas. Esto también sí, también te lo recomiendo. Y de allí ninguna más. Si quieres hacer festines, hazlas, pero como ves están 4 con 44. Hay alguna que quizás te pueda salir un poco mejor y además consume un montón de peces. Está barato porque hay un montón de gente pescando, ya lo sabemos. Así que los festines no son tan buen negocio como uno puede pensar. Pero acá les traigo una de las comidas probablemente que muy poca gente farmea y hace, que son las comidas para pets. Tanto los cazadores, los warlocks, los de cat. Todas las clases que usan pets, usan esta comida para sus mascotas. Así que prueben con un stack, dos stacks. Colóquenlo ahí en la subasta para que vean que también les puede ir. Crean, hay clases que compran porque realmente lo usan. Y también les estaba hablando sobre los rhino dogs. Que están 2 de oro cada uno, pero estas no te piden especias del norte. O sea, que no te piden especias y este 2 de oro está muy bueno. Yo les dije que estaba como 4 de oro. Al parecer no, está 2 de oro cada perrito. Y se puede vender muy bien. O sea, literal, vendes full stacks de 4. Y los días de cocina exclusivos donde te pidan esto, te van a comprar todo definitivamente. Lo que también he visto es que los jugadores prefieren usar la comida de TBC. Porque piensan que la de LK está muy cara. Entonces también puedes aprovechar y vender unas cuantas de estas. De hecho es la que yo uso. Bueno, con mi warrior no las puedo mostrar. Pero mi deca es el que usa esto y tantos jugadores han comprado tanto de esta carne que el precio ha subido muchísimo. Entonces esto va a hacer que la gente al ver que las del TBC ya están más caras que las del LK. Irónicamente van a volver a las del LK. Esta comida de TBC se va a volver un poco más barata. Y las del LK se va a volver un poco más cara. Y van a pasar a esta comida nuevamente. Y así van a estar una y otra vez. También tenemos este pescado que te transforma en pirata o en ninja super beast para hacer full DPS. Es una broma, no me crean. O sea, es simplemente un disfraz. Pero muchos jugadores usan esto. Así que yo tengo un video muy antiguo hablando sobre este pescado. Lo voy a colocar aquí en pantalla. Si no me lo han desmonetizado porque YouTube rules, lo voy a colocar así que no pasa nada. También tenemos el Tistletee. El Tistletee está carísimo. La verdad te pide cardo y el cardo es una de las plantitas más cotizadas de vanilla. El cardo es ultra beast para los rogues. Estamos en el meta de los rogues. Por lo que todos los rogues buenos usan el Tistletee como parte de su rotación. Fundamental. Está caro. Así que si quieres sacar mucho provecho, lo mejor que puedes hacer con cocina es craftear el Tistletee. Así que nada chicos, ese ha sido el video por el día de hoy. No se olviden del sponsor oficial del canal IllyDiGru para que puedas cambiar tu oro de WebClassic por tiempo. Y tampoco te olvides que si eres miembro de la taberna del enano, miembro del canal, participas por sorteo de tokens gratis todos los meses. Esta semana se viene sorteo de tokens. Vean en mi Discord el día y la hora para que no se lo pierdan. Sobre todo mi queridísimo crack si eres miembro. Porque voy a estar regalando un montón de tokens para que puedas jugar gratis. Me despido. Un saludo mis queridos enanos y nos vemos. Se vienen un montón de videos sobre Ulduar. Así que ojito, ojito. Nos vemos. Adiós. Adiós.